¡Buenos a todos y chicas! Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro Road to World, episodio 8, si no recuerdo mal, K7, así que vamos allá, mapa de Warhawk, por cierto, estoy jugando aquí con mi amigo Vicen, sé que troleé exactamente a Jenny, con Javi Ratif y ya está, así que bueno, vamos allá. Por cierto, K7, vale, ha sido bastante tiempo que no juego al Call of Duty, desde que me saqué la quaz, que realmente no tiene tanto mérito, pero ya no deja de ser una quaz, nada, LOL, Dios, me acaban de reventar todo el ano, pues voy, vamos, mandan a una partida, son cuatro ya, venga, perfecto, me siento súper incómodo, incómodo, no, me siento súper incómodo al mando, no sé por qué, tío, es algo extraño, cago en la puta, está en el fondo, tío, no puedo matar desde lejos, pero sé que aquí, no, no hay uno, mierda, voy directo a la muerte, lo sé, venga, mire, se está metiendo en el punto el respawn, no, no, para nada, no, ahora en serio, no me están haciendo support, pero oye, que si tengo el punto del respawn mío, por así decir, vamos a aprovecharlo, joder, vamos, pienso yo, ¿no?, si no hay nadie que se meta, tengo el punto de support respawn, pues vamos a aprovecharlo, venga, va, vamos a aquí matar un poquillo y diréis, esto, tío, es putamente aburrido, eh, lo sé, hombre, son seis personas ya, ni lo aparentaba, me voy a pirar ya de aquí, porque paso de intentar una quema, puto support, LOL, cagada, cagada, LOL, 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 cagada, coño, muérete, Dios, ya creía que iba a hacer una cagada, venga, va, está arriba campeando, vamos, Dios, el puto campero, silencio, porque aquí hay uno, no, no hay uno, no hay uno, vale, tienen nada, tienen C, por lo cual si voy por aquí con, me he encontrado uno, tengo las de perder, pero si subo aquí arriba me voy a encontrar un campero, acaba de morir, perfecto, no hay nadie, hay alguien, hay alguien, hay alguien, ¡no! Dios, soy gilipollas, me pongo, vamos, toda la facilidad del mundo, eh, tú tranquilo, tú sola, ¿qué dices? Mira, yo que venía tranquilo hoy, la verdad es que venía bastante tranquilo, pero no me creo que, no me acabo de creer que nos hayan tirado un Heinz, estos putos camperos de mierda, que aquí hay uno, tío, aquí hay uno, no lo sé, es Lady Murphy, gilipollas, toma, venga, jódete, a tomar por culo, Dios, que hijo de puta, y seguí ahí el cabrón, eh, lol, mira tío, mira tío, 5-3, bueno, no pasa nada, lo que nos sigue, que nos está, el mismo de antes, coño, pero que aparezco en el mismo sitio, aquí me vuelvo a matar el gilipollas, puta madre, cabrón, voy a morir, me lo quitan y me matan, es que, es que, es que realmente, otro puto campero, tío, puto asco dan, colega, Dios, si tiene, venga, tío, esta partida va a ser la más corta del ratogolto, lo digo muy en serio, dos banderas tomadas, y nadie toma ni una, eh, me cago en la puta, quién quiere, quién quiere un equipo de 4 cuando puedes tener esto, tío, venga, sube ya para arriba el mamón, venga, tú mueres, hijo de puta, y el de arriba me va a tener algo preparado, es que lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, por favor, por favor, por favor, por favor, venga, tomar por culo, vamos a ver, vamos a ver, a ver, nos están pegando una paliza cuanto menos fina, eh, muchas gracias por, por esta paliza, señor, y vamos a tomar Charlie, porque aquí, pues, mirad, es lo que hay, silencio, eh, silencio, coño, ahí estamos, vaidarkus, vámonos, vale, pues, sin más dilación, vamos a proceder, a pasar por la parte de alfa, porque he sido yo el único gilipollas que ha tomado C, lo sé, eh, me he cagado, vale, 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 perdemos Charlie, eh, está bien, oye, ¿quién dice que no está bien?, volver a Charlie otra vez de nuevo como un gilipollas, porque mira, nadie toma banderas, esto, pues, suele pasar una de, de, una vez, ¿sabes?, todas las veces pasa realmente, pero, oye, bueno, este tío supongo que será masoca, me jugaría, yo que sé, todo, a que está aquí el gilipollas, el pringado otra vez, ahí estamos, este tío, no sé cuándo, cuándo se va a cansar de campear en el mismo sitio, yo creo que le voy a tener que matar 10 veces buenas, para que se dé cuenta de que no sirve de nada campear, porque voy a venir yo y lo voy a matar, eh, Giri, no se mueve aliado, vale, perfecto, este tío se vuelve a estar arriba, el puto campero, me lo quita, lo más guarro rancio, está en una esquina, tío, lo veo, uff, vale, a ver, déjame preguntarme, ¿por qué tanta paliza?, es que, hombre, tomar Charlie yo lo veo como más, algo difícil, eh, porque no hay nadie, no hay nadie, y, como que es difícil, ¿no?, con pocas personas tomar bandera, no me lo creo, ¡toma!, gilipollas, Dios, ja, 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 hijo de puta, con la, con el impravi, madre mía, madre mía, con el improvisado, Badurrio, vale, un helicóptero aliado, qué bien, eh, madre mía, ¿será de alguien?, pues sí, será de alguien, seguro, vale, vamos a volver a tomar la bandera de C, por favor, mi equipo, por favor, por favor, qué buen equipo tengo, eh, la verdad es que pienso, a veces pienso, que esto de tomar banderas, sirve más de lo que creéis, eh, porque al principio, mira, 13 bajas en media partida, la cual está muy bien, y mi equipo se está hinchando como palomos, o no tanto, y mira que yo estoy preocupándome de volver a la bandera de Charlie, 300 veces seguidas, que me diréis, ¿has tomado dos?, sí, pero dos veces Charlie que he vuelto, y el tío se irá al fondo, no, 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 todo el mundo sabe que me voy a matar, así que voy a pasar de su puto culo, vale, rápido, voy a entrar aquí rápido, que no haya, vale, no me han visto, eh, ¡eh!, ¡hostia!, ¿pero cómo vienes ahí, hijo de puta?, eh, tío, puta mierda, es que no veo a nadie en esta partida, tío, me está tocando los cojones, colega, ¡hostia!, ¿en serio, coño?, ¿en serio?, me aburro, toma, gilipollas, falla más balas, lo sé, falla balas, lo sé, no sé, pero no se puede hacer nada, me aburro en esta puta partida, coño, mira, mira que me estoy moviendo por todo el mapa, pero normal, tiran un puto Heinz de los cojones, y luego no se preocupan de tomar putas banderas, pues, oye, normal que me aburra un poquito, ¿sabes?, mira, 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 ¡ah!, ¡toma!, dos veces que te lo has comido ya, gilipollas, es un normal pavo este, está todo mi equipo pillando el respawn, tío, y eso es el gilipollas que tiene que volver para que dure la partida, ¿o qué, tío?, ¿cagó en la puta?, venga, ¿habrá vuelto el gilipollas a campear?, ¡ah!, ¡otra vez el matboim!, ¿por qué?, venga, tío, pasa delante de todo el mundo y nadie lo mata, tío, putos ciegos, de mierda, nada, tío, y nadie toma banderas, no, no, por favor, mira, tío, vete a tomar por culo, tío, ¿qué pasa?, que tienen que estar en putas esquinas, eh, esto es una puta mierda de partida, estoy jugando, me toca los cojones, tío, me toca los cojones que tenga que ir yo siempre a tomar bandera, toma, a tomar bandera, mira, mira mi equipo, por favor, mira mi equipo, Javi cero, Rassman cero, Ratifer cero, TomTom cero, todo el mundo cero putas banderas, tío, flipas, ¡ah!, ¿pero qué haces ahí? Eh, tío, eh, lo mejor en este calocito es quedarse aquí, mira, aquí, mira, ese sitio, ese sitio es muy bueno, te quedas aquí, mira, te quedas aquí, te sacas la puta game, así, así, mira, así, 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 así te tienes que quedar, acaban de matar a Javi, pero tú mueres, así te tienes que quedar en este calocito, tío, porque si no te aburres, tío, es una puta mierda, rinde más, quedarte en una puta esquina, matando y moviéndote por todo el mapa, mira, eh, como sigue aquí este pavo... ¡Oh, toma! ¡Oh, oh! ¡Dj mi play! Madre mía, por favor, madre mía, la que... la que... oh, chaval, la que acabo de liar ese pavo, chaval, no es ni medio normal, y sigue ahí, es que, es que... mira, tío, mira, tío, hay gente masoca y luego están estos pavos, tío, que vuelven al mismo sitio, cada vez, cada vez, cada vez, ¿ya está? Pesado, ahí te mueres, míralo, pesado eres, pesado, y hay más gente, tío, es que lo triste es que hay más gente, ¿sabes? ¡Oh! ¡Un Kiko! ¡Hijo de la gran puta! ¿Por qué? ¿Por qué? Hay veces que me replanto dejar este cerro a tu gol, sinceramente, y es que, es que, no sé si soy yo que cuando grabo me encuentro la gente más putamente cerda, no sé si es, eh, algo, algo de la metamorfosis sianal de... o morfos, que cada vez que busco partida y quiero grabar una partida en live del Rural to Gold, me encuentro la puta gente, eh, más guarra, no entiendo, nunca voy a entender. Mira, tío, ¿pero qué putamente haces ahí, tío? ¿Qué haces ahí? Hostia, tío, es que... es que me dejo la voz, me dejo la voz. Esto realmente desgasta más de lo que crees y diréis, tío, es que, no te enfades, es que, no entiendo, toma, no entiendo cómo pueden ser tan, tan guaros, es que, me cuesta entenderlo en mi... venga, tío, qué vasco, en mi cabeza, tío, me cuesta entender... toma, ¿por qué toca gente tan puto asqueroso de mierda? Que aquí ya hay otro, es que, es que me juego todo, aquí hay otro, aquí hay cualquier cosa que pongáis en los comentarios, aquí está el pavo, es que lo sé, sí o sí, míralo. Y es que hasta, hasta, hasta tienen el camping montado, tío. Es que no es normal, tienen un puto camping de campaña, tío, es que esto ni pagando, ¿sabes? Te encuentras cosas así de... de chachipirules, tío, flipas, tío. Y no puedo entrar, no puedo entrar, es como... ¡Ja! La mega polla, no puedes entrar. Acá han de marcar, pero tú mueres. Y nada, esta partida, pues yo creo que no le va a quedar mucho, porque esto está más acabado que empezado. Venga, tío, se sacan un puto Jaggernaut de los cojones. Me hace gracia, porque aquí hay uno. El Jaggernaut creo que me la va a liar, es que es el miedo que tengo profundamente interno. Venga, venga, va, toma el porculo. ¿Hay alguien aquí? Me pregunto yo. Lol, lol. Venga, va. Estás tú que... A ver, si fuera tonto entraría, pero... No creo que... No tengo tanto nivel de tonto. Medio sí, pero tanto, tanto, tanto para entrar ahí, como que no lo tengo, ¿eh? Venga, se salí está. La partida ya se va a acabar, me cago en la puta. Pero oye. GG well played. Uf, chaval. Nadie se preocupa por tomar Charlie. Es que me toca los cojones, tío. Me toca los cojones, que nadie se preocupa... Mira, llevo 10, pero nadie se preocupa por tomar Charlie. Entonces, pues mira, como que es un poquito difícil, oye. Está bien, está bien. Hostia. Soy el único pringado que toma Charlie. Perfecto, perfecto, equipo. Perfecto, perfecto, sí, sí, sí. Madre, es que no puede ser, tío. Esto está hasta la polla, tío. Un puto Kiko. Nada, que yo he tomado todas las banderas del puto equipo. Y nada, con gracia de 10, ni mi equipo se preocupa de hacer que la partida dure ni pollas. Todo igual, ¿sabes? Muy bonito equipo, muy bonito. Muchas gracias. Muchas gracias, porque nada, me aturden. Yo voy a tomar Charlie, pero oye, voy a volver a morir como un gilipollas. ¡Oye, venga, vamos! ¡Las mega putas granadas! ¡Eh, eh! El de arriba de alfa, de C, ni se preocupa. ¡Vámonos! Ni se preocupa el de arriba. Oye, muy grande, eh. Muy grande el de arriba que ni se preocupa ni pollas. Ya no sé ni pronunciar las palabras, tío. ¡Qué asco! Toma. Me enfado más cuando juego solo, tío. Solo no, es que... Me enfado más cuando grabo un puto Raptor. No lo entiendo, no lo entiendo. ¿Por qué toca gente tan guarra cuando grabo, tío? No lo entiendo. Parece que se junta todo, eh. Se junta todo. Flipas, tío, eh. Paso, paso de comentar más porque mañana veréis a un Ampeter sin voz. Y no es plan. Mira, tío, paso. Paso, tío. Esto es una puta mierda. Así que nada, chicos. Lo dicho. Mejor truco para sacarse una puta partida en Call of Duty aquí, en una esquina. Y os quedáis aquí matando. Es lo mejor. Así que nada más, chavales. Un saludo a todos. Espero que os haya gustado el Road to Gold. Como digo, otro día que me vuelva a dejar la voz. Porque toca gente asquerosa. Toca gente que no se puede hacer nada. Y tenga un equipo, pues, maldita mente, pues, inútil. No es que sea inútil. Es que es un equipo guiri. Juego con ellos para pasar el rato. Pero oye, que si ven que llevo racha de 10. Y no me puedo comunicar con ellos. Lo más normal es que se vuelquen a intentar que la partida dure. Pero es lo que hay. Un equipo guiri que son aliados. Así que nada, un saludo a todos. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Chao. Chao.